Siempre cuidando a nuestros peces, porque ya sabes muy bien, que cocinando con el pela lo que se pesca se come. Lo que se pesca se come, lo que se pesca se come, lo que se pesca se come. ¡Suscríbete al canal! 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 copado en el baile de mar es que aparte de sacarlo filés sin espinas y listo para comer que es una carne firme que se presta para un montón de comidas vamos a la segunda parte nos queda el lomo tajito como siempre arriba ahí está y buscamos el control de las costillas mirar enseguida se encuentra mirar como se ven ahí ojo no seguir no cortar la panza es ahora nada ahí está seguimos ahí ya está mirar ahí va apareciendo todo ahora lo que son estos filés son una locura fíjense ahí como está el espinazo despacito lo hago despacio porque no quiero cortar la panza y ahora ver por qué ahí está ahí va saliendo bueno fíjense estoy llegando a la panza y no la quiero cortar ahí está ahí está perfecto ya quedó todo entero me voy del otro lado para lo que es esto como que la definitivamente es espectacular fíjense a la cara siempre tiene los huesitos después después se lo saca seguimos todo el contorno y hacemos lo mismo que el otro lado una vez que encuentran el costadito ya empiezan a filetear todo el contorno y seguimos por el costado de las costillas despacito así lo cortamos la panza y van a ver cómo queda esto bueno una vez que lo terminamos salgamos el espinazo permiso bueno ahora voy a sacar el trapo y por qué me gusta filetearlo así obviamente los de los costados los voy a sacar salgo los dos de los costados estas son las dos panzas que se comen enteras no tiene espina tiene nada bueno voy a dejar la panza en costado mirá lo que es esto miren mi dedo despacito clavamos las uñas sacar el fondo y le sacamos la piel es muy fácil gente una vez que la agarran la mano es muy fácil y salen unos filetes alucinantes de los cuales pueden hacer cualquier tipo de comida lo dejamos ahí le sacamos la piel hacemos lo mismo con el otro ahí vamos hasta el fondo ahí está bueno solamente el lomo miren lo que sacamos solamente en el lomo sacamos dos filetes grandes dos filetes medianos espectaculares y ahora viene la panza fíjense la pancita entera tiene dos saletas acá en el fondo las saletas se las sacamos la sacamos y nos queda la panza sola y hacemos el mismo desde el costado toda la misma historieta hasta que se termine eh ahí está sacamos toda la piel y me quedan los dos pedazos de panza perfectos entero cuál es la diferencia del otro fileteado es que no se desperdicia absolutamente nada se puede hacer de las dos formas ahora voy a mostrar la otra forma pero es una buena técnica es rápida y salen los siete experiencias arsenadas salen mirá las dos panzas son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis filets ahí comen tres personas ya de un solo bagre estos bagres que salgamos de Río de la Plata de esta época que vienen acá de Río de la Plata son bagres entre los tres, cuatro y cinco kilos así que bueno se aprovechan muchísimo bueno vamos al otro fileteo que es el más común el que hago siempre fíjense que este ya es común le abrimos la panza al pescado sacamos todo le cortamos la cabeza sacamos todas las bíceles las tripas y hacemos el filé entero agarramos un tajito del lado de arriba hasta el medio medio pasamos el cuchillo hasta el otro lado a la altura de la aleta ahí se ve bien a la altura de la aleta y haciendo mucha presión hacia abajo seguimos hasta el fondo pero ahora si cortamos todo listo ahora vamos a buscar las costillas o de espinadas o como alguno que quieran llamar a veces digo costillas me enojan algunos pero bueno a ver ahí está una vez que la encontramos vamos a empezar de atrás para adelante así nos experimentamos carne y fundamental la panza sacarla para arriba doblarla porque si la dejamos ahí la vamos a cortar doblamos la panza para arriba lo abre y ahí le damos ahí está ahí va perfecto una vez que cortamos la justicia porque llevamos la panza eh y no le damos más bueno ahí seguimos hasta el final ahí está ahí está fíjense eh vamos a dejar el barricito un segundito acá vamos a sacar el trapo fíjense ahora quedó todo entero está bien vamos a sacar la panza o sea el tema es así de otra manera ustedes lo filetean un poquito más rápido quizás y le quedan los filé ya en porciones para cada plato ahora si quieren hacer una súper un súper plato con una porción gigante con un mal de mal es medio difícil pero bueno se puede sin usar un plato grande agarramos el filé entero pasa que esto una persona es es muy grande clavamos la uña acá atrás ven como va saliendo el va saliendo la piel clavamos con mucho cuidado porque si se nos corta la piel después nos volvemos locos para volver a sacarla le damos hasta el final eh ahí va saliendo toda la piel el baile de mar es riquísimo y se presta a esto a poder filetearlo piel afuera mirá lo que es esto acá ahí que se ve bien una locura una locura el filé este una locura como esto lo voy a consumir hoy y esto lo vamos a guardar lo dejo entero lo puedo frisar entero o cortarlo a la mitad haga lo que ustedes quieran y acá nos queda la panza entera la panza entera le sacamos como siempre la aleta del fondo dos y ahora sí elegimos el costado que más sano esté por ejemplo acá y de costado sacamos la piel de abajo algo importante que tienen que tener en cuenta según la comida que vayan a preparar ahora les voy a decir la panza por más que le saquen la piel le queda esta telita ven esta telita no se le puede sacar si la sacan destruye todo el filé de la panza que hace esta telita que cuando lo cocinen se contraiga un poco tenganlo en cuenta eso si quieren hacer por ejemplo a la crema o algo con filé que salga todo derechito usen el lomo y si van a hacer otro tipo de comida como un guisito o algo mezclado con papa salsa o lo que sea ahí sí usen esto que se contrae un poco pero queda espectacular lo habrán visto en varias recetas mías y lo van a seguir viendo porque ahora se vienen unas recetas de bagre alucinantes tengo algunas listas para hacer bueno vamos a mostrar el otro lado y terminamos bueno esto a la basura ojo en este momento yo lo tiro pero si alguien tiene ganas todo el espinazo que viene al bagre de mar con esos pedazos de carne grande se hace de una sopa de pescado alucinante cortamos la panza como al otro lado ahí está y ahora sí vamos de nuevo a hacer lo mismo que antes clavamos la uña con cuidado sin hacer mucha presión siempre de costado chanfriado digamos porque si lo hacemos con el cuchillo derecho podemos cortar la piel ahí está piel afuera y terrible filé miren lo que es la cuchilla miren lo que es el filé una locura terrible estos filé mirá, mirá lo que es eso la panza lo mismo acuérdense parte final sacamos la aleta lo guardan para una sopa si no lo tiran como ustedes quieran damos vuelta damos vuelta voy a buscar el mejor costadito que tenga le voy a dar desde acá ahí va ahí va ahí está piel afuera recuerden la panza es terrible lo que tiene pero recuerden que al cocinarlo esta pielcita hace que se contraiga un poco el pescado y lo le quede bien chato por eso bueno tenerlo en cuenta bueno gente las dos maneras de filetear el bagre fácil no se desperdicia nada por eso me encanta el bagre mar es un pescado sin grasa se puede filetear los bagres y la espina se aprovecha la panza que es importantísimo que algunos pescados no se puede ya le dije que un bagre como esto comemos tres personas así que bueno me despido voy a terminar de filetear estos tres bagrasos y bueno y se vendrán algunas buenas recetas gente les mando un abrazo gracias por seguirnos y como siempre digo lo que se pesca se come chau